A una persona con aparente problemas mentales causó temor en vecinos de la tercera cuadra del Girón Los Próceres en Tarapoto, quien caminaba completamente desnudo, causando asombro en la población. Agentes del Serenazgo y Policía Nacional llegaron a intervenirlo, pero después regresó al Girón para continuar con su camino. Edson Espinoza Céspedes indicó que nada pueden hacer con estas personas cuando son intervenidos y alteran el orden público debido a que en nuestra provincia no hay un centro donde puedan ser alojados y recibir algún tratamiento psicológico. Se ha recibido una llamada telefónica de un ciudadano alertando que por la fuera de Girón Los Próceres, una persona se estaba transitando en la vía pública desnudo, entonces de inmediato acudió el servicio integrado a la Policía en Serenazgo. Han intervenido esta persona, pero se constataron que al parecer este señor no sufre de alteraciones mentales. Bueno, la Policía, el Serenazgo, lo que se ha hecho y siempre se ha estilado cuando han habido este tipo de situaciones, a veces prestarles la vestimenta, se les ponía la ropa para que no estén en esas condiciones y se buscaban a los familiares. Porque tratar a la detenencia policial también es un problema porque no hay un lugar adecuado para poder llevar a estas personas que tengan esta condición. Y en muchas oportunidades se han hecho algunas coordinaciones, por ejemplo salud o alguna otra institución, ellos no lo reciben, salvo que sea un tema de una emergencia para una atención de repente, inmediata, pero para un tratamiento de estas personas, yo veo que no hay un lugar adecuado. Es por eso que muchos están en las vías públicas, a veces en la periférica de la ciudad, los familiares también de ellos muchos se desentienden, otros sí los tienen en sus domicilios, alguna vez de repente salen de sus domicilios y están en las vías públicas. O sea, hay todo un tema respecto a este caso, pero la policía al serenazgo hace lo que le corresponde. Pero, como le digo, no hay una institución, un lugar adecuado donde puedan ir a otras personas. Vemos en la calle muchas veces que hay dirigentes que están deambulando, el Estado no hay un lugar adecuado donde puedan ir a recibir un tratamiento, empezamos con un tratamiento psicológico, una atención médica, alimentos y todas esas cosas. Entonces, esas cosas no lo tenemos. Entonces, es necesario que en algún momento de repente las autoridades competentes, porque no solamente, algunos son de muchas instituciones, no tendrían que ver, no para buscar de repente alguna alternativa, no de estas personas, personas que muchas veces están pernoctadas en la vía pública, no se encuentran de repente afectados de su salud. Mayor, en varias oportunidades los familiares de este tipo de personas, en aparente no los quieren tener a cargo bajo su responsabilidad porque se muestran agresivos. Muchos de ellos, yo creo que tienen familia. Algunos ya, las familias también se desentienden, lo dejan, no se van a la calle y por ahí muchas veces están andando, están bajo los puentes. Entonces, como digo, la parte de la periférica, a veces no suelen frecuentar las personas. Entonces, la familia también tiene que ver, ¿no? Si tienen una persona bajo esta condición, al menos hay que atenderlos, hay que buscar un lugar adecuado, o de repente un tratamiento, ¿no?, para ellos, ¿no?, y no exponerlos o dejarlo que sea en la vía pública. Como les digo, por parte del Estado aquí no tenemos un lugar donde digas, ¿sabes qué?, o yo lo voy a llevar y aquí lo voy a dejar, no hay. Hemos atendido muchos casos, por ejemplo, de personas no indigentes que a veces han sufrido accidentes, como ya dos veces hemos atendido hace pocos días, no uno que se rompió la cabeza, recién hace poco aquí en Girón, Jiménez Pimentel también, uno de ellos que encontramos con la cabeza también rosa, lo hemos llevado al hospital, ahí los atiende, pero luego de la atención médica le dicen, ya bueno, ya tiene que ver alguien que los recoja, o caso contrario, esas personas salen, ¿no?, de ese lugar y otra vez están en la vía pública.